Para mí es incomprensible que algunos legisladores piensen que el gobernador Jaldo incuye un error. ¿El ente debe ser intervenido porque no estaba trabajando bien? Sí. ¿Cuánto debería durar esa intervención? Es una disposición política del gobernador. Claro, porque hasta el 27, ¿no? Hasta el 2027. Es una disposición política del señor gobernador. El gobernador es el que define. Mantener la intervención del 2027 significa poder sanear una metodología de trabajo, pero además sanear un contrato. Y la otra cuestión es, con la legislatura, en todos los casos como son decretos de necesidad de urgencia los que se han firmado, se remiten al máximo poder político de la provincia, que es el poder legislativo, que es el que tiene que aprobar o rechazar. La legislatura puede opinar, puede aprobar, puede rechazar, puede decir sí, puede decir no. La voluntad política del gobernador, que es evidente, ha sido realizar esta intervención que la hicimos al principio para dilucidar el contrato. Ahora, yo te quiero contar, Gaby, la carpeta, las carpetas, biblioratos, con todos los contenidos del contrato, con todas las modificaciones del contrato, con todos los cálculos tarifarios de cada renovación tarifaria cada cinco años. Desde el 95 hasta la fecha, la hemos puesto a disposición de la legislatura, con el análisis realizado por el ingeniero Bertini, que me acompañó en la intervención, por el contador Abad, que hizo la parte auditoría financiera, económica y contable, y por mi persona que hizo la auditoría técnica, donde informamos el índice de calidad técnica del servicio. O sea, qué significaba este servicio, cómo debió haber sido, en dónde estuvo peor, dónde estuvo mejor, en qué periodo se cumplió, en qué periodo no. Todo esto ha sido informado a la comisión especial que creó la legislatura, y nosotros ya estamos en condiciones de rendir desde el Ejecutivo nuestro informe de auditoría. Lo que no observamos entonces con claridad, porque en el caso de los tres legisladores, yo leí una nota en el diario de la Gaceta, quejándose por la intervención. Este ente debía ser intervenido para empezar a trabajar, respondiendo a los usuarios. Correcto. Primera cuestión. Y la segunda cuestión, debíamos dilucidar el contrato. Claro. Quizás responde a que las intervenciones, se supone, tienen que ser por un tiempo acotado, pero en Tucumán terminan siendo la situación permanente. No me refiero al ERCEP específicamente, que estaba normalizado, digo, el resto. El ERCEP estaba normalizado, pero tenía un director vacante. Había un director vacante, que era el cargo de Santiago Llanotti. Y en su momento, a fines del año pasado, ese es el cargo que Jaldo me había ofrecido ocupar. Sí, recordamos. Y yo en ese momento dije no, y preferí estar en la Secretaría porque era gestionar las políticas. Claro. Y la otra cuestión que te quiero comentar...